Hola amigos, les saluda su amigo Vicente Sandoval, cantautor y fundador del Grupo Venus de Aguililla, Michoacán. En esta ocasión lo voy a cantar, yo comencé la broma con mariachi. A ver qué les parece, con cariño. Yo empecé a jugar, fue una broma la que hice, y llorando se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise reír, mientras los demás lloraban, y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Ay, ¿dónde estarás? La quiero ver, la quiero ver, si ella se fue, lejos de mí. Y ya no sé, qué voy a hacer, pero ay, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos. Y llorando ella se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise reír, mientras los demás lloraban, y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Ay, ¿dónde estarán? La quiero ver, la quiero ver, si ella se fue, lejos de mí. Y ya no sé, qué voy a hacer, pero ay, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos. Y llorando ella se fue, y no la he vuelto a ver. Pero yo quise llorar, mientras ella se reía. Y la broma que hice yo, se volvió contra mí. Al cielo miré, al cielo miré, a Dios pedí, volverla a ver. Si ella se fue, lejos de mí, y ya no sé, qué, qué voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.